Hola a otro webcast, mi nombre es Héctor López, proyecto y esta vez les vengo a explicar un poquito lo que viene siendo el chat jefe, que básicamente es una nueva inteligencia artificial, una nueva forma de conectar con la misma. Esto pues está siendo muy nombrado, de hecho hay muchas personas que están jugando con la inteligencia artificial, tengo como cierta evidencia de que incluso la están limitando un poquito, es decir que están bajando su capacidad de lo que puede llegar a ser con estos fines éticos. Aquí básicamente lo que veremos también es cómo podemos tener otro tipo de alternativas de inteligencias artificiales, cómo podríamos construir una para nosotros mismos, para tenerla en un sitio web o en algún lado atendiendo. ¿Qué más podríamos hacer con estas inteligencias artificiales? Incluso las podríamos conectar para que vendan por nosotros, para que hagan análisis, estadísticas, es realmente impresionante ahora todo lo que se puede hacer. Estuve viendo también la entrevista completa del creador de esta empresa, es decir, de ChatBT, la empresa se llama OpenAI, que también la idea es que sea una alternativa open source o una alternativa meramente gratuita y sobre todo de código abierto para que las personas lo puedan estar como que modificando y adecuando a sus necesidades. No está hecho con el fin de hacer una tecnología negativa, una tecnología que pueda ser oscura. Esto es porque se ha venido también manifestando que la inteligencia artificial viene a destruir a las personas, a quitarle incluso sus trabajos o a cosas así. Si ciertas cosas automatizadas o robotizadas pueden reemplazar, eso es algo obvio y de hecho sería algo bueno para nosotros porque los humanos no deberíamos aspirar a hacer cosas tan repetitivas o que ese fuera como nuestro principal objetivo. Algunas cosas muy metódicas, repetitivas, aburridas o demás, las podríamos dejar a estas máquinas para que esto funcione. De igual manera, si alguien quiere dejar aquí alguna pregunta en el chat, estoy interactuando ahora con dos cámaras para que se pueda ver un poco más fluido esto cuando estoy ya tecleando, ya que es algo que también pedían las personas, estar viendo como un poco más en movimiento, qué tanto se puede llegar a hacer algunas representaciones a veces técnicas o el poderles mostrar con un poco más de hardware, por ejemplo. Aquí no se podría ver muy básicamente, pero si hago alguna presentación como esto, cambiaría completamente. El hecho de poder tener interacción para mostrarles algunas piezas de hardware. Algunas actividades sobre shortcuts, movimiento del teclado, eficiencia en la terminal, también se podrán ver. Bueno, ¿qué es esta? Básicamente, vamos a hablar del contexto de ChatGPT. Es un prototipo de Chatbot. Chatbot es precisamente que puede chatear con él, basado en inteligencia artificial y desarrollado en este año pasado, 2022, por la empresa OpenAI. Se especializa básicamente en el diálogo. Es un modelo de lenguaje ajustado con técnicas de aprendizaje, tanto supervisadas como de refuerzo. Se basa en el modelo GPT 3.5 de OpenAI, una versión mejorada de GPT 3. Más tarde pasaré a este concepto para que quede más claro. GPT se lanzó el 30 de noviembre, como ya lo dije, el año pasado. He tomado la atención por las respuestas detalladas y articuladas, aunque se ha criticado un poco la precisión fáctica. El servicio se lanzó inicialmente como gratuito para el público con planes de monetizarlo más adelante. Se dice que ya tiene más de un millón de usuarios, lo cual habla un poco del crecimiento de esta tecnología. También de igual manera se mejoró el aprendizaje supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Ambos enfoques se utilizaron a entrenadores humanos para mejorar el rendimiento del modelo. En el caso del aprendizaje supervisado, se dotó al modelo de conversaciones en la que los informadores jugaban de ambos lados, el usuario y el asistente de la, este caso, inteligencia artificial. Básicamente, por así decirlo, lo han estado entrenando, pero sí hay cierta intervención humana. Los modelos fueron entrenados en colaboración con Microsoft en su infraestructura de supercomputación Azure. Edo también habla un poco de que cualquier persona podría llegar a hacerlo. Nosotros ya sabemos cómo utilizar la nube de Azure. Si no, por ahí en alguno de mis videos yo he utilizado Azure. Pueden ir a verlos anteriormente en el canal de Facebook. Ahora ya vamos a estar haciendo todos los streamings por Twitch y por Twitter. Está cambiando poco. Posteriormente voy a estar pasando todo el contenido a YouTube y a algunas otras plataformas para también tenerlo en video por ahí en mutable. Y pues nuestra idea es básicamente que quede por ahí registrada toda esta información. De igual manera, pues este chat ya se puede estar utilizando en conjunto con tablones de anuncios, lenguajes de programación como Python, lo cual está dando un poco de más revuelo y otras capacidades técnicas. A diferencia de la mayoría de los chatbots, ChatGPT tiene estado. Recuerda las indicaciones anteriores que se le dieron en la misma conversación. Es decir, va llevando como un cierto hilo, lo cual a algunos periodistas le permiten hacer como una especie de terapeuta personalizada. El esfuerzo por evitar que se presenten y se produzcan resultados ofensivos de ChatGPT ha hecho que se filtren muchas cuestiones potencialmente racistas o sexistas. Esto, pues sí, obviamente ya sabemos cómo pasan las cosas hoy en día y en un poquito de la censura. Y también está un poco chafa porque yo estuve viendo algunos videos del inicio de ChatGPT y le estaba preguntando mucho cómo hacer código. Ciertamente lo van a ver ahorita en la demostración que voy a hacer, que sigue haciendo su chamba de crear este código, que lo puedas importar o copiar fácilmente, pero ya no es como que le podrías preguntar, saquear esto, pásame una IP, hay algunos otros modelos muy parecidos de la inteligencia artificial que he estado explorando que sí permiten hacer consultas, pasar IPs y a ustedes les explicaré en un momento a detalle o pueden concatenar algunas ideas para ver cómo podrían hacer esto que funcione para pentesting, para un sector inmobiliario, para la cuestión de venta de zapato, por ejemplo, o el calzado. Podrías orientarlo para cualquier cosa, para hacer un RP, un CRM o algunas funciones básicas y entrenar los modelos para que contesten según lo que tú necesitas. Podrían ser métodos de consulta para las empresas para poder tener su knowledge base o su base de conocimientos y que las personas nuevas que llegan a la empresa le pregunten, por ejemplo, ¿dónde están los repositorios? Si es una empresa como Microsoft o una empresa como Google, ¿dónde puedo empezar a subir el código, los primeros commits? ¿Dónde llevan las versiones de beta? ¿Dónde puedo ver los proyectos o los diagramas de red? Entonces, toda esta máquina, que es una inteligencia artificial, un modelo básicamente que se va entrenando, no es nada mágico, pero sí para hacer un énfasis en el poder de computación. Eso es porque algunos ya quieren correr ahí su propia OpenAI o todo el mundo quiere correr su chat GPT, pero ahí en su laptop, no digo que ya con los núcleos que tienes y algunas computadoras que tienen bastante RAM, no podrías llegar a hacerlo potencialmente, pero no es quizá lo más recomendado. Se dice que estos, la cuestión de los sesgos algorítmicos, o que algunos algoritmos no les han dado mucho entrenamiento, o no los ponen en una red y poder de cómputo suficiente, con capacidad de almacenamiento, y también esa cuestión de que se va limitando, yo creo que tiene mucho que ver en el poder que se le va a dar a la inteligencia artificial, que como creemos atender que nos va a superar, o que es similar al humano, o quizá más impresionante que el humano, pues ahí caben muchas situaciones. Algunas críticas que se han hecho es que las personas le preguntan cosas muy exactas, o le suelen preguntar diferencias quizá filosóficas, o de religión, y pues se suele diferir un poco en los resultados, pero es porque es una máquina la que está dando el resultado en base a lo que va aprendiendo en su modelo. De igual manera, en el sector educativo, ahorita que está muy de moda que se pueden plagiar los documentos, o que se los pueden robar, y que la autenticidad de lo que está haciendo una persona, dentro del punto de vista académico, no debe de ser algo chapa, o algo que ya esté utilizado por una persona más, pues aquí se ha hecho como hasta libros, por ejemplo, tú le puedes pedir a esta inteligencia artificial que te escriba una hoja de qué es la contaminación en México, una hoja de por qué el calentamiento global afecta a los seres humanos, y esta inteligencia artificial va a hacer su trabajo, te lo va a escribir, tú podrías copiarlo, pegarlo, y cuando te piden en una universidad hacer un resumen, una síntesis, un par de párrafos, una plana de reflexión sobre algún tema en específico, realmente, pues ya esos teclazos, o digamos que el estar escribiendo esas palabras, podría ser tarea de esta inteligencia artificial, y ellos está, pues, debatiendo bastante, hay muchos PDFs que hablan al respecto, y en segundo lugar vamos a hablar de GPT-3, que es Generative Retraining Transformer Tree, que básicamente es un modelo de lenguaje autoregresivo que emplea el aprendizaje profundo para producir textos que simulan la redacción humana, es la tercera generación de modelos de predicción del lenguaje perteneciente a la serie GPT creados por OpenAI, es decir que esto es como lo más nuevo que tienen, recuerden que llevan como la 3.5, ya tienen esto muy evolucionado, tiene una capacidad de 135 millones de parámetros de aprendizaje automatizado, esto habla también de un poco los cálculos y la capacidad matemática que puede llegar a tener este algoritmo, de igual manera tiene esto de NLP, Procesamiento Natural del Lenguaje, ha sido también tuneado, digamos que por la máquina de Turing o por cierta supervisión de Microsoft, como ya les dije, en la computación de Azure, en donde con esta elasticidad que se tiene en el Cloud Computing, es por eso que tiene tanta capacidad de aprendizaje, de progresamiento, aún así, no sé si lo hayan notado, pero cuando entran a esta aplicación, suele suceder que entran y dicen, estamos al tope, estamos al máximo, espérate poquito porque se están, como que estamos sobresaturados de esta situación, de que toda la gente está entrando y pidiéndole cosas a esta inteligencia artificial, parece como hasta casi algo adictivo, y por último, OpenAI es una compañía de investigación de inteligencia artificial que se anuncia sin fines de lucro y que tiene como objetivo promover y desarrollar inteligencia artificial amigable, de tal manera que según dicen, beneficie a la humanidad en su conjunto. Eso está interesante porque no es una empresa que, bueno, tener la palabra OpenShare representa algo interesante, desde mi punto de vista, y he estado viendo algunas de las conferencias del creador que se llama Adam, y ciertamente considero que puede ser un hacker muy comprometido con el software libre, la organización tiene como objetivo colaborar libremente con otras instituciones, investigar, hacer sus patentes, investigar abiertas al público, los fundadores son notablemente Elon Musk, ya muy criticado, pero muy conocido, y Sam Altman están motivados por parte de las preocupaciones sobre el riesgo existencial de la inteligencia artificial en general. Y pues son como personas y muchos científicos, hay varios participantes, gente de LinkedIn, de PayPal, de Amazon, de Infosys, básicamente en todo este proyecto, entonces sí, le saben a todo esto. Ya, ahora sí vamos a entrar a las páginas, voy a pasar a compartirles por aquí. Bien, creo que por ahí ya lo pueden estar viendo más detalles. Esta es la página de un blog, lo de ChatGPT, ahora ya está actualizado porque te puedes conectar a la API, y bueno, en este sitio te dice cómo funcionan los modelos matemáticos, como toda esa serie de cosas que las personas preguntan a detalle, pero ya más, digamos que directamente los creadores. Las limitaciones sobre todo, es cómo está haciendo este proceso, y pues lo están limitando. Si le pones aquí en API, ojo interesante, pero aquí ustedes le pueden poner ya Singup o Login, que es como para meterse. Esta es la parte del pricing, que es donde va a empezar a acostar para que se agarren. Eso de crear o analizar imágenes puede ser muy interesante, si ustedes tienen que clasificar, o son fotógrafos y quieren hacer grandes clasificaciones de información, de todo lo que tienen ahí, o para otros fines como médicos, por ejemplo, donde hay fotos simplemente del cuerpo humano, de alguna operación o algo, y podría ser la clasificación de reconocer los órganos, o reconocer alguna cosa imperfecta dentro de los patrones. Porque recuerden que ciertamente, pues la computación es más rápida. Y otra cosa que ya lo están empezando a hacer, que es la forma de hacerlo por un método da Vinci, o por tokens, que es básicamente por las palabras que va a procesar. Esto si lo quieres orientar a que conteste un chat, o que esté haciendo ventas, vas a poder tener una especie de situación donde según las palabras que esté escribiendo, es inteligencia artificial, o sea, la pones como a trabajar a destajo, pero por palabras o por payas yubo, para lo que vas consumiendo, es como va funcionando. Por hacer modelos muy específicos, por embeber otros modelos, y a esta inteligencia artificial, y por las cuotas en general, algo muy parecido a lo que viene siendo los anchos de banda, como ya lo conocemos. Y bien, pues ahora ya estamos aquí. Voy a abrir un poquito más el tamaño de la fuente, que lo que todos queremos ver es cómo escribe, o qué es lo que genera esta cosa. Y pues desde el punto de vista de ciberseguridad, hacking, y lo que algunas personas vienen a ver en mis temas o mis lives, vamos a estar enfocando todo esto a la capacidad de qué tan rápido me podría servir para yo importar o generar código aquí en mi programa de Visual Studio, que es básicamente un editor para código fuente, el cual también lo tengo asistido con inteligencia artificial mediante una herramienta que se llama TAP9, también para que lo tengan en cuenta, es por eso que me autocompleta el código con la indentation más rápido. De igual manera también tengo que explicarles un par de conceptos, pero pues me he ido un poco más rápido para interesarlos en todo esto. Vamos a hablar con esa inteligencia artificial. Primero le diremos como, oye, ¿sabes de ciberseguridad y cómo proteger mi privacidad? Vamos a regenerarlo, un segundo. Vamos a recargarla. Oye, ¿qué sabes de ciberseguridad y de protección a la privacidad? ¿Me puedes enseñar? Sí, claro, aquí te comparto algunos consejos importantes sobre ciberseguridad y privacidad en línea. Utiliza contraseñas seguras y únicas. Es importante tener contraseñas seguras diferentes para cada una de tus cuentas en línea. Una contraseña segura debe de incluir una condición de letras, números y símbolos. Mantén tu software actualizado, mantén tus dispositivos de software para que estos no tengan vulnerabilidades y amenazas. No compas información personal. Entonces, básicamente, pues, está diciendo que tampoco números de tarjetas de crédito, información vacaria, preste atención a los correos electrónicos y mensajes sospechosos. Podría decir que muy basta la información y ciertamente acertada. También te habla un poco de utilizar una VPN para poder encriptar y navegar de manera segura. Configura la privacidad en tus redes sociales para controlar quién ve las publicaciones y tu información. Como se dice, básicamente, pues, recuerda todo lo que le estoy platicando. Yo he llegado a preguntarle cosas muy ofensivas de hacking y ya te dice, como no puedo hablarte de hacking, no puedo hacer esto. Entonces, ¿para qué estar como que topando con pared? También algunos le estuvieron preguntando cosas políticas y así dice, no puede emitir una opinión política, además. Entonces, como muchas cosas que ya se topara con pared y estar haciendo eso es un poco ridículo. Hay que tratar de darle la vuelta o hackear como eso para ver qué podemos hacer. Le voy a decir que me dé código en Python. No le voy a decir que es algo ofensivo. Entonces, le voy a decir, puedes dar un código en Python para poder imprimir algo en pantalla. y mandar eso a la terminal. Claro, aquí te muestro un ejemplo de código en Python que imprime un mensaje en la terminal. Me lo dice como tal. Y si este código utiliza la función print, que es para mostrar un mensaje en la terminal. Dice cómo debes escribir el código y la extensión con la que debes de guardarlo. Luego, cómo lo ejecutas. Y es una forma básica de imprimir un mensaje en la terminal con Python. Ahora vamos a irnos un poquito más ofensivos. Puedes hacer un código en Python para poder realizar un escaneo al puesto 4.3 en un servidor web. Claro, aquí te muestro un ejemplo de código en Python para escanear el puerto 4.4.3 en un servidor web. Dice cómo importar el socket, poner básicamente la IP, cómo hace el resultado de los sockets, cómo se imprime. Ahora, esto qué tan cierto es o qué tanto me funciona. Aquí ya estaba escribiendo un código, pero vamos a borrarlo todo. Cero. Pegamos. Veamos que el código se adapta correctamente. Aquí voy a cambiarlo. Voy a ponerle oyec.com. Básicamente, el código, y esto es bien importante porque la mayoría de las personas siempre estamos copiando el código de sitios en inglés. Entonces, tú generalmente buscarías algo en la página como scan por Python. Y aquí, pues, obviamente me va a llevar un artículo que va a ser algo muy parecido, como lo pueden ver, incluso más elaborado, ¿por qué no? Pero todo esto que dice scanning target, date time, o sea, todas las partes de los strings o las líneas de caracteres, pues, nos están dando el código en inglés. Entonces, aquí tú agarras y el servidor no responde, pero aquí dice server no responde y todo eso está totalmente solucionado con esta inteligencia artificial que se haga notar esto en donde el código que se genera es totalmente entendible para la persona que está aprendiendo de esto. Todo esto pasado a un editor y ejecutado de la manera correcta, pues, básicamente va a funcionar y no tenemos la mayor complejidad. Entonces, podría ir haciendo mis utilidades de hacking solamente guardando todo esto y lo voy a guardar ahora. Pero en vez de ponerle pacto, le voy a poner scan puerto. Ya tengo una aplicación para escanear un puerto. Este puerto lo puede estar cambiando o podría empezar a robustecer esta aplicación para que fuera un escaneador de puertos más complejo como lo podría hacer en eMap. Bien, seguimos con los ejemplos. ¿Qué otra cosa necesitamos poder llegar a hacer? Es, vamos a pedirle un ejemplo en Python de cómo poder enviar un payload en modo texto base de 64 para la web. Aquí me va a dar un ejemplo de código en Python para enviar un payload en formato texto base de 64 a un servidor web. Importa request, luego importa base de 64, maneja la URL, pone por aquí el payload. Esto podría ser las funciones como lo que la gente hace con Boot Suite cuando está haciendo pentesting web para hacer book hunting o tratar de atacar los sitios. y ahora este código yo aquí lo copiaría lo llevaría a otra realmente a otra ¿por qué? Porque lo que después quisiera hacer es mi propio set de herramientas de pentesting explicarles que esto todavía lo podríamos llegar a montar en otro tipo de sitios o en un VPS para tener tu propia inteligencia artificial con las reglas. Eso es un poco más avanzado. Lo veremos hasta el final. Para que puedan tener algunos ejemplos más prácticos vamos a generar un nuevo archivo un archivo de Python pego el código lo guardamos como payload web mandar aquí simplemente ya le cambio el payload muchas veces podría ser un hash o algo para intentar bypassar alguna restricción. Ahora si ya he creado dos pequeños scripts y se fijan casi sin teclear nada los dos scripts están en español y funcionan. Vamos no sirven para lo mismo ojo también cosas importantes sino pues todo sería hacer un escaneador de puertos no pedimos que si puede pero hay que pedirle diferentes cosas para ver que tanto puede llegar a lograr ahora ayúdame a darme un ejemplo de los códigos anteriores son lo probado entonces funciona pero en lenguaje ruby está pensando ok correcto está haciendo lo mismo pero ahora lo está haciendo en ruby correcto es ahora quiero el mismo ejemplo en rust pero esperemos a que termine que me está todavía terminando de explicar cómo debo utilizar incluso el código para poderlo sustituir por ahí me tiene muy impresionada la capacidad de generar el código incluso en el lenguaje nativo español esto esto va a ayudar significativamente a todos los desarrolladores o personas que quieran aprender de programación para poder hacer esto de una manera muy efectiva y ahora y ahora hizo el otro ejemplo lo cual es impresionante porque básicamente agarró las dos conversaciones pasadas las digo hizo no le tuve que decir ahora haz una cosa luego haz la otra no le dije como he lo pasado ahora conviértemelo a otro lenguaje de programación quiero en vez de decir el mismo ejemplo es los mismos ejemplos ya que entiende la pluralidad o singularidad luego le pediría hacer un fuser intentar ver si nos puede ayudar a hacer un backdoor pero esto lo han quitado porque antes podía hacer hasta código polimórfico y estuvieron viendo que estaba bastante agresivo estuvieron limitando mucho las capacidades ahora que ahora demos ejemplos en Rust ahí está básicamente el primero para el puerto 443 en Rust en el código lo mismo el ejemplo está totalmente en español bien pues está demostrado que esto lo puede hacer vamos a pasar a pedirle lo de generar una especie de parkour esto quizá por las palabras de Nelk no pueda pero vamos a ver no es ético ni seguro proporcionar información ayudar a crear agentes de administración remota realizar relativas o invasivos bueno esto ya vemos vamos a tratar de darle la vuelta a esto vengo a CripCat para poder haber alternativas a CripCat para enviar archivos remotamente aquí te menciono algunas CripCat 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 cp ftp bueno estas podrían ser formas de controlar el troyano la administración remota como yo pueda filtrar la información ya de una computadora no fue tan útil como mandar mi código pero aquí en este punto tratamos de que nos dijera algo un poco alternativo bien vamos a pedirle todavía algo más claro de un servidor aquí vamos a un ejemplo utilizando el modo para Mico para poder copiar un archivo de un servidor interesante pero si copiamos este código lo tenemos listo junto con el módulo para Mico nada más tendríamos que importar ese módulo tener esa librería en el servidor vamos a pedir copy code archivo otra hostelería subir un screenshot un código un FTP un FTP en Windows vamos a un ejemplo utilizando el módulo utilizando el módulo FTP entonces bien interesante porque aquí me está dando toda la Windows entre dos incluso API pues de esta manera voy a poder tomar un screenshot esto podría servir para hacer una especie de keylogger estar exfiltrando los pantallazos esto está divertido porque realmente se está ahorrando un trabajito en la creación de código y con el autocompletador que tengo acá si no quisiéramos cambiar alguna otra cosa voy a poner un ejemplo acá voy a meter otro parámetro pero pongo csh un punto y me dice todos los comandos que puedo llegar a tener como guardar las llaves buscar un hash poner un atributo todo esto lo puedo llegar a autocompletar después también me quisiera cargar la llave luego necesito abrir el lo que viene siendo paréntesis pero automáticamente me completa y me está sugiriendo fíjense no he escrito nada como puedo o que debería de tener ahí que es básicamente la ruta del no host dentro del csh que es el pad para poder cargar los hosts entonces muy interesante aquí yo como tal ya le doy otro tab ya he hecho otra línea csh punto vuelve a cargar los parámetros voy a decirle que guardar la llave ahora pongo otra vez y vuelve a cargar esto es primero que la cargue pero que al final vuelva a guardar una nueva llave o sea puedo irle añadiendo muchas funciones pero de una manera muy rápida o a otro parámetro yo quisiera ver si quisiera importar algún otro módulo aquí yo lo pongo y en mi key automáticamente me sugirió importar sys le pongo importar ahora me sugirió importar el tiempo según lo que va considerando que podría llegar a ser importante para el código y esto a mi me parece también muy relevante a la hora de estar haciendo código en el futuro ya que el estar utilizando los manuales de referencia o no poder hacer código on the fly tener esta capacidad de producción de código para alguien que se dedica a la ciberseguridad al hacking ético al pentesting podría ser algo muy práctico inventando el hilo negro voy a copiar por ejemplo lo que les dije de sacar el screenshot voy a crear un nuevo archivo hago en python lo pego por aquí y ahora tengo ya otra hotelería para tomar un screenshot sigo tratando de obtener algunas funcionalidades como las que tendría metasploit a la hora de utilizarlo para la parte de post explotación ¿cómo puedo grabar el micrófono y mandar el audio mediante python no con el lenguaje python python en un sistema de Windows por favor está pensando como que no me la quiera dar a veces ese de por favor lo hago con el fin de mira ya me lo dio se puede usar el módulo P-Audio para grabar audio desde el micrófono y enviar el archivo a un servidor utilizando este TP-Lib como me lo había dicho anteriormente y aquí me está dando el código que podría utilizar para filtrar este audio entonces ya le puedo dar también la capacidad de grabar el micrófono remotamente y estar espiando a esta persona vamos a esperar a que se genera el código tengo mucho más por enseñarles pero bueno ya sabía que se me iba a aventar este live que iba a ser algo intenso y es por el hecho de que también quiero que tengan una buena guía he visto muchos videos de 5 o 10 minutos pero no explican lo que se puede hacer o como jugar o le preguntan puras cosas donde está rebotando todo el tiempo y como que no saben jugar o darle la vuelta para que les dé la respuesta y decían que estaba y decían que estaba muy limitada pero yo ya estuve jugando como dos horas con esta inteligencia artificial hasta que vi que o sea siendo hacker pues obviamente sabes como preguntarle esta cosa y darle la vuelta para que no suene ofensivo no suene ciberseguridad open testing pero que tú puedas obtener la función que necesitas y el código para obtener la misma funcionalidad y ahorrar el tiempo ahora voy a hacer otro archivo nuevo aquí en python luego este código pues imagínense aquí me ahorro un ratito como lo mencioné ahora ya tengo inteligencia artificial dentro del mismo código pues si quisiera añadirle otra funcionalidad o alguna otra variable aquí la puedo poner con un ejemplo ftp punto login podría hacer que otras funciones tengo dice get line get response get welcome hacer pasiva poder subir algo renombrar un archivo entonces yo podría tener esto para renombrar por ejemplo rename y aquí tendría que seleccionar algún archivo dice rename a file todavía no tengo una ruta pero si no ahí me la autocompletaría para decirme como debería ser dice old name y luego nuevo nombre aquí debería poner el nombre antiguo y luego el nombre nuevo seguido por comillas para que se ejecutara este parámetro creo que para la parte de construcción de código fuente va a ser también de gran utilidad es filtrar audio otra utilidad aquí ya me construí un par de herramientas para estar haciendo mis hakerías y ejecutando este código en python no he tecleado mucho si he demostrado que hay que saber un poco de estructura si no supe nada del lenguaje pues te queda trabajo entender todo lo que está haciendo o qué parámetro puede llegar a modificar y luego cuando compiles o ejecutas el código el python no se compila nada más interpreta pero cuando lo estás corriendo como tal va a tener algunos errores de sintaxis este código que te da es ciertamente funcional o sea todo el código está listo para correr y ejecutar es también otra de las ventajas mientras no le modifiques cosas digamos que sin saberle cambies bien los parámetros y lo adecúes básicamente todo lo que está generando aquí es totalmente funcional vamos a parar un poquito para mostrarles por aquí un par de reflexiones que tenía en cuenta algunas otras alternativas para construir tu propia inteligencia artificial ya vamos un poco tarde pero mencionar que esta se dice esta presentación es con fines de aprendizaje que hay otras formas de estar haciendo esta inteligencia artificial e incluso con avatars en el futuro algo que también está muy fuerte para poder automatizar las ventas contestar en chats y ciertas aplicaciones pues esta carrera que existe del humano programar la inteligencia artificial ahora ya se ve muy reflejada la capacidad de cómputo se está viendo triplicada y esto hace que toda la cloud la podamos estar utilizando para poder tener tener ese tipo de proyectos elásticos donde tienen una capacidad sorprendente para poder procesar el lenguaje natural ya vieron que si le digo ve atrás en la conversación dame los ejemplos o de todo lo que te he escrito hazme un resumen mándamelo por email todo ese tipo de cosas que Siri que las inteligencias artificiales manuales no pueden hacer ya van a ser posibles la capacidad de cómputo pues ahora ya no está limitada a centros de datos sino está maxificada a varios centros de cómputo alrededor del mundo tenemos más capacidad yo creo de computación o de poder hacer estos cálculos que de algunas otras áreas hemos dedicado bastante a la posmodernidad y a la computación y a la inteligencia artificial que son las áreas que más van a repuntar en los últimos meses y bueno pues estos robots ya nos podemos ver también en las conferencias en las expos interactúan con una tablet ahí colgada están haciendo que esta interacción en lugares sobre todo en lo que viene siendo Asia en lugares de oriente que sea como muy común ver al robot interactuando ya con el humano pero pues esto que tan bueno podría ser que capacidades puede tener el robot por arriba de nosotros se vea muy inofensivo jalando ahí la cuerda o digamos que nosotros peleando contra el robot pero pues seamos un poco sinceros ¿no? o sea ¿qué brazo va a poder más el de metal o el de un humano que se cansa? nosotros que tenemos que consumir agua porque nos deshidratamos o que tenemos vidas útiles para nuestros músculos que tenemos que alimentarlos creo que estamos en desventaja posiblemente contra las máquinas y la fuerza mecánica y la fuerza del metal conforme pues obviamente a lo que vendría siendo el ser humano y también la capacidad de cálculo al igual que cuando tú intentas jugar ajedrez contra la inteligencia artificial o alguno de estos juegos es difícil ganarle muchas personas lo comparten ya no solamente esto ya los pueden poner a hacer un examen de cierta materia y la puede llegar a pasar la máquina esto está haciendo que sea un poco difusa la capacidad de lo que puede llegar a ser ellos y podemos llegar a ser nosotros bien ahí están mis otros dos emails para que me puedan mandar cualquier correo para cualquier información que necesiten voy a pasar a compartirles un par de detalles más está esta otra alternativa que se llama you.com que también sirve para generar código y es otra especie de inteligencia artificial ustedes pueden ejecutar un carácter de hecho lo voy a poner por aquí en el chat podrían chatear con uno que acabo de crear yo que también les puede dar hasta IP voy a poner un ejemplo dame la IP del sitio presidencia.gob.mx y aquí me la acaba de mandar entonces puede servir incluso para hacer hostquad que no puede hacer echar GPT pero si la pueden hacer otras inteligencias artificiales aquí la dejo pegada para que puedan entrar a este link y utilizar esa inteligencia artificial esta otra que se llama que también la puedes entrenar con ciertos modelos y APIs esta perplexity de igual manera le puedes pedir cosas mediante esta barra lambda que es otro modelo para poder diferente a GPT-3 para lo que viene siendo la inteligencia artificial tensorflow para todo lo que viene siendo IA responsiva este es el sitio oficial de OpenAI esto sería para que tú puedas instalar estas inteligencia artificial en algún servidor mediante instalar todas las dependencias de PIP básicamente con Python luego utilizar la API para que pudiera aprender tu propio modelo y ahora que es esto de la API aquí ya estoy en otra parte que se llama platform.openai tienen que registrarse para poder acceder aquí y luego aquí te da tus API keys voy a intentar generar una nueva para poder hacerlas copiar y pegar compartirla podría utilizar esta API key por este momento para estar haciendo tus pruebas de OpenAI esa es la API key que necesita y luego consumirla mediante Python aquí te explica cómo hacerlo todo para que tu modelo pueda volver a empezar lo que tú necesitas puedes desbloquearle incluso las cosas que no funcionan de OpenTesting obvio en el futuro ya que va la parte no negativa pero pues todo apunta a eso ni siquiera lo veo mal simplemente están buscando hacer un modelo de negocios con su plataforma en donde según las palabras o lo que esté consumiendo es lo que te van a cobrar aquí tú puedes darle un upgrade poner aquí que sea una cuenta pagada decirle aquí tu tarjeta de crédito y automáticamente cuando te acabes tu saldo de 18 dólares gratuitos que te están dando con las APIs podrías seguir utilizando esto de manera indefinida para contestar a todo lo que necesitas aquí también otra receta de Johnny Restrepo básicamente para poder hacer esto en un servidor instalar todas las dependencias de OpenAI y cómo lo podrías hacer un pequeño setup en un servidor y esto qué tan útil sería o cómo lo podríamos llevar a cabo vamos a entrar aquí entrando al servidor me dice que lo primero que tengo que hacer es actualizar el sistema entonces bueno vamos a darle update y posteriormente darle upgrade para que se actualice nuestro sistema voy a hacer un poco más grande bien ahora vamos a darle uno por ahí vamos a proceder a instalar la librería de desarrollo yo Parece que algunas necesitamos corregirlas primero. Lo estoy intentando hacer ahorita en un Ubuntu, también lo pueden hacer en un Debian. Vamos a instalar unas librerías. Luego de eso serían las dependencias, que es el lenguaje GoLang. O sea, Go también lo necesita, utilizado mucho por Google, el Make. Y luego de eso ya va Python Pip, que es todo este manejador de las librerías y los subpaquetes de Python para setear nuestro environment virtual. Posiblemente de setear todo el environment, los paths donde va a estar corriendo el servidor, pasas a ponerles varias dependencias. Este sería como el script completo de todas las dependencias. Entonces, esto lo podría copiar, por ejemplo, aquí a mi Visual Studio. Esto lo debería, en vez de guardarlo como Python, lo guardo como Bash para poderlo, digamos, que funcione de una manera diferente. Instalar OpenEye. Ya lo cambié, entonces ya podría ejecutarlo dentro de la terminal y vemos las diferentes dependencias que va a utilizar. NumPy, SciPy, Pandas, Pts, Pillow, Matplotlib, H5Py. Luego utiliza TensorFlow. Aquí cómo debemos de instalar TensorFlow. Algunas dependencias para Docker, si lo queremos correr con una especie de contenedor que se esté desplegando. Y luego dice cómo instalar OpenEye Universe, que es para que pueda estar conectado al repositorio principal de OpenEye. Ponerlo en modo debut. Y ya es todo. Ya han visto, pues, esta herramienta es muy práctica. Yo les diría que jugarán con ella para que les genere más código. Si le piden cosas muy de hackeo, los va a banear. Entonces traten siempre de darle la vuelta cuando estén escribiendo directamente en este chat para obtener buenos resultados. Y todo esto lo podrían estar montando en un servidor adicional. Con el fin de tenerlo de manera perpetua y tener su propia inteligencia artificial corriendo en su servidor, que se conecte a vender por ustedes, a ayudarles a algunas de las tareas de PNT, sin automatizar los reportes. Y que la terminal también se pueda llegar a volver. Sí, lo de siempre. O sea, utilizar Linux, los sistemas operativos no dejarán de ser lo que son. Pero algunos servicios que podemos consumir mediante la web podrían utilizar el procesamiento natural del lenguaje. Porque nosotros lo escribamos de una forma muy peculiar. Y que esta nos responda y nos extraiga la información de diferentes bases de datos o servicios. Podrían hacer que fuera más interactivo todo esto del internet. La inteligencia artificial está para facilitar o para hacer que la experiencia del futuro del internet sea más práctica, que nos pueda entregar resultados o utilizar esta capacidad de computación a nuestro favor. Yo dudo mucho que nos vaya a dominar o demás. Son modelos que sí vamos entrenando. Pueden ser muy inteligentes, pero nosotros con la programación, al que no sepa de estas bases o no haya visto este video, no entiende que, pues, básicamente, tampoco se instala solo. Hay que ponerle ciertas librerías o estructuras para que esto funcione. Sería interesante verse en el futuro desplegando algunas habilidades para que ella misma pueda desplegar comandos de autoinstalación, comandos para multiplicarse a sí mismo, para poderse replegar en distintos servidores. Hacer técnicas como egress boasting para meterse por cualquier lado o poder crear fusers o herramientas que hablen un poco de la programación ofensiva, pues, ahí es donde la están limitando bastante porque sí le ven este potencial a la hora de realizar el código fuente. Pues, muchas gracias a todos. Espero les haya gustado este video. Happy Hacking. Nos vemos en otra ocasión.